Fernando del Solar renuncia sorpresivamente a hoy, aquí los verdaderos motivos los rumores eran ciertos. Esta mañana Fernando del Solar se despidió con lágrimas en sus ojos del programa hoy, luego de tres meses de permanencia. Fernando del Solar agradecido profundamente a la productora Magda Rodríguez, quien le dio la oportunidad de retornar a la televisión, luego de meses intensos con su lucha contra el cáncer. Estoy más vivo, más fuerte que nunca, más feliz, estoy a lleno de vida, aquí se cumplió un ciclo, es un hasta pronto, tengo otros proyectos muy interesantes, me voy contento. Asimismo Fernando del Solar agradeció a todos sus compañeros por haberse portado siempre increíblemente con él, durante estos tres meses en el programa hoy. Andrea Legarreta calificó a Fer del Solar como todo un guerrero, un hombre bueno. Entre aplausos, Fernando del Solar gritó, arribas los corazones, mientras de fondo se escuchaba el tema de Luis Fonsi, échame la culpa. Programa hoy Fernando del Solar Magda Rodríguez Galilea Montijo Andrea Legarreta renunció. Programa hoy Fernando del Solar.